Es un gusto para nosotros recibir en el desayuno a Mario Morel. Mario, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buen día. Muy bien. Gracias por recibirnos. Este encuentro se ha producido en parte gracias a Javier Leviña, que le quiero agradecer mucho. Un abrazo para Javier, un amigo. Sí, señor. Un abrazo grande para Javier y muchas gracias. Bueno, ¿es verdad esto que decíamos ayer? Río Paraná, desde la galera de Morel, ¿cumplió 100 años? Sí, exactamente. Gracias a Dios cumplimos 100 años, 1919, 4 de abril, donde mi abuelo comenzó con Galera Caballo. A la fecha, 100 años, un poquito heridos estamos ahora, por todo lo que nos pasó, pero gracias a Dios llegamos a cumplir los 100 años. Que no es poca cosa en transporte de pasajeros llegar a 100 años. Yo calculo que va a haber muy poquitas empresas las que han podido lograr este objetivo. Sinceramente estamos orgullosos. 100 años, las primeras galeras, la galera que salía para las Numancias. Iba a las Numancias, tardaba 14 horas con 4 caballos, 6 pasajeros, hacía postas, volcaba en la ruta. Tenemos historias de nuestra familia, de nuestra querida familia realmente, que es algo que a veces uno se emociona porque realmente estar 14 horas arriba de una galera era algo extraordinario. Mi abuelo transportaba galletas, maíz, transportaba, compraba zapatos, le encargaba zapatos, hacía depósitos en el banco, todo, todo, todo. Y después facturaba unas por año. O sea, eso es imborrable, eso no lo puede borrar nadie, no se lo puede quitar a la familia Morel nadie. Eso es verdad. Bien, lamentablemente hoy en día el presente es muy distinto. El año pasado fue un golpe fuertísimo para la empresa, ¿no? Sí, el año pasado fue un golpe que nosotros no lo esperábamos porque realmente habíamos comprometido nosotros que íbamos a tratar de buscar una solución de fondo mancomunado con otra empresa para mejorar nuestros servicios, que estaban alicaídos, motivados, en que no teníamos ningún tipo de subsidio porque realmente no estábamos recibiendo los pagos de las órdenes oficiales que nosotros prestábamos al Estado provincial, 32 ministerios. Eso nos originaba que no podíamos pagar en tiempo y forma nuestras acreencias con el Estado y eso originaba que perdíamos el subsidio de gasoil. Eso es importante, el subsidio de gasoil es muy importante. Eso originó que no era que la empresa estaba mal manejada, sino que realmente los fondos que provenían, que debían provenir, no alcanzaban para prestar un servicio como el usuario merece. Y la renovación de unidades, si hablamos de las empresas provinciales, vemos que hay un montón de empresas que han quebrado justamente por este motivo. El día, cuando nosotros tenemos una reunión en la Municipalidad de Tandil con todos los concejales, una reunión extraordinaria donde estaba el Intendente con todos los concejales, se nos pide que por favor ellos nos van a apoyar, pero que tenemos que mejorar. Nosotros empezamos a buscar nuestro futuro socio en el avatar de encontrar ese socio. Se nos indica desde la UTA que la única empresa que podría, digamos, hacer eco a nuestros pedidos era la empresa Vía Bariloche. Nosotros nos apersonamos en la empresa Vía Bariloche, firmamos un convenio en la fiesta del ternero, porque en la fiesta del ternero había muchos inconvenientes. Me llamó el Intendente de Ayacucho, que la gente estaba totalmente desmadrada porque al no haber servicios y la empresa estar parada, al momento que se firma el convenio con Vía Bariloche, nos paran la empresa. ¿Para qué? Para ejercer la presión para que la empresa tuviera que realmente entregar sus pisos bajo una figura de encontrar la solución para llevarse los pisos sin pagar un solo peso y dejarle la deuda a Río Paraná. Se ejerce una presión desmedida en contra de Río Paraná, injusta, totalmente injusta, y realmente nosotros quedamos con la guardia baja porque no sabíamos, teníamos ejércitos mancomunados, que nos atacaban de todos lados, no sabíamos de quién defendernos. Mario, y hoy la empresa Río Paraná, pese a no tener las rutas, continúa como empresa. Bueno, nosotros continuamos como empresa porque la empresa está tratando de lograr nuevos proyectos, se han autorizado nuevamente los permisos de turismo para hacer viajes en el orden nacional. Estamos también bregando para recuperar nuestras rutas porque esas rutas son de Río Paraná, porque esas rutas están provisorias para el Vía TAC, están mal concedidas, muy mal concedidas, porque realmente se le entrega a una empresa nacional, cuando la ley orgánica de transporte de pasajeros de la provincia de Buenos Aires indica que debe llamar a los operadores provinciales primero, no lo hicieron, se la dieron directamente a la empresa vía Bariloche, que no está cumpliendo el convenio a rajatabla exactamente como lo cumplía Río Paraná, no se le controla. ¿Qué convenio? Convenio laboral de UTA, en el cual hay exigencias como la falta de descanso, que este es un tema delicadísimo. Esta empresa es cierto que tiene unidades de buen nivel, mejores que las que tenía Río Paraná, porque Río Paraná ya lo dije, no podía renovar su unidad porque no tiene subsidio, pero no cumple con la falta de descanso. Eso es peligrosísimo, porque los choferes no descansan y eso produce accidentes. Accidentes tiene cualquiera, cualquier empresa tiene accidentes, pero si los choferes no duermen, lamentablemente es un problema. Y eso origina una diferencia de un 50% en los sueldos. Entonces es muy fácil, digamos, que nos den el mismo convenio a nosotros y la empresa la vamos a mejorar de una manera inmediata. O sea, no se da el mismo tratamiento a las empresas que tienen que cumplir el convenio. El convenio de UTA. En alguna oportunidad, bueno, especialmente en fechas de vacaciones, aparecen en los medios procedimientos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, donde supuestamente se controla todo esto. ¿Usted quiere decir que hay algún guiño especial, incluso desde el Estado, para esta empresa? Y si observamos, nos vamos a la terminal, nosotros nos perseguían los inspectores del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo de la Nación, los inspectores bajaban de azul de transporte, bajaban de la CNRT. O sea, son dos entes distintos. La Agencia Provincial de Transporte controla el transporte provincial y la CNRT controla el transporte nacional. A nosotros nos controlaban todos, se peleaban para controlarnos. Hoy por hoy, a esta empresa que no cumple ni con las frecuencias, ni cumple con los descansos, ni cumple con nada, nadie lo mira. O sea, miran todos para el otro lado. O sea, que acá hay hijos y entenados. O sea, el convenio tiene que ser igual para todos. Porque a nosotros nos pasó, se nos adueñaron de las rutas, nos dejaron todas las deudas y aquí estamos tratando de paliar la situación para cumplir con todos. Y vamos a parar, Río Paná lo vamos a poner de pie. No sé cómo lo vamos a poner de pie, porque tenemos proyectos, tenemos turismo, vamos a recuperar las rutas y también vamos a hacer otro proyecto que lo tenemos en carpeta que después lo vamos a dar a conocer. O sea, Río Paná va a seguir estando en pie porque tiene 100 años y lo vamos a defender a rescatar. Nosotros lo vamos a dejar bajo ningún punto de vista. 100 años de trayectoria, con errores, virtudes, con defectos y todo lo que pueda ser. No lo vamos a dejar bajo ningún punto de vista. Vamos a seguir avanzando. Bien. Una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cuenta con unidades todavía? Digamos, tiene unidades. Nosotros tenemos unidades, Claudio. Tenemos unidades y aparte tenemos gente que realmente no nos va a ejercer traición como nos ejerció esta gente, que nos hizo firmar un convenio para entretenernos. Esta gente, me refiero a la empresa Vía Bariloche, donde nos presenta la familia, la familia atrapa, nos presenta a todos, los llevamos a cenar, mancomunamos, porque dijimos, bueno, vamos a tratar de, aunque perdamos acciones de la empresa, no nos interesa. Esto va en aras de mejorar el servicio a los usuarios. Resulta de que ese convenio que se firmó, que nos pide transporte de la provincia de Buenos Aires, se lo mandemos vía mail, ese convenio se usó para tirarnos abajo. O sea, vencido el convenio, a las poquitas horas nos caducaron. Nos caducaron, no, nos inhabilitaron. Y está todo mal. Técnicamente está todo mal también, porque nadie firma ahora, otra vez, el nuevo permiso. Lo van a tener que hacer provisorio, porque si lo hacen definitivo, lamentablemente, hay problemas técnicos, muchos problemas técnicos. Nosotros tenemos los horarios aprobados a noviembre del 2017. Y todas las empresas están atadas con alambre en el sentido de las concesiones. No hay ninguna que tenga concesión. Ellos se inhabilitan porque dicen que Río Plano no tiene concesión. Y están totalmente equivocados. Un funcionario de dos meses nos caducó la empresa de 100 años. Una locura, lamentablemente, por más que la empresa estuviera con deficiencias motivado en el tema económico. Pero esto era para llamar a la empresa, notificarla, buscar una solución y encontrar ese equilibrio para que si Río Plano no estaba buscando la solución para que el usuario tuviera un buen pasado. Después de semejante tormenta, por así decirlo, ¿para qué adquiere las líneas Río Plano? Río Plano adquiere las líneas porque las necesita, porque son de él. ¿Pero puede, digamos, prestar un servicio adecuado? Sí, sí, por supuesto. O sea que lo va a ser mancomunado con otra empresa que ya está... Volvemos otra vez a la situación. Nuestro interés es volver a la situación anterior, antes de la traición. Antes de la traición nosotros estábamos sentados con tres o cuatro empresas, las cuales nos brindaban todo su apoyo. Y nos dijeron que no, que la única empresa era Vía Bariloche, porque realmente ya Vía Bariloche tenía las rutas copadas por el aéreo. El aéreo le llevaba a muchos pasajeros y tenía que salir a conquistar nuevos destinos. Y esos destinos estaba incluido Río Plano. Y también el rápido, que ahora el rápido se está defendiendo como puede, gracias a Dios, porque pudo presentar una convocatoria de acreedores. Pero Río Plano lo agarraron, digamos, desprevenido con ese convenio que se firmó, con una opción de compra, para que Río Plano no hiciera nada. A partir de que lo hicieron vencer, automáticamente la provincia justo en Semana Santa estaba todo premeditado para Fieta, Tarmero y Semana Santa, para que Río Plano no pudiera estar batado de pie y mano. ¿Cómo se hace en estos casos? Se le entrega a empresas provinciales. No se le entrega a empresas nacionales. Si las empresas provinciales no quieren, automáticamente ahí se le entrega a una empresa nacional. Y usted hablaba de traición. Habló de un funcionario que tenía dos o tres meses de actividad. Sí, sí, sí. Un funcionario provincial. Sí, sí. No, el ingeniero Mariano Campos. El ingeniero Mariano Campos es quien inhabilita a la empresa, pega en carteles, invaden las ventanillas, tipo lejano oeste, se quedan con las computadoras, sin autorización. Hacen un desastre. Nosotros estábamos psicológicamente muy mal, no pudimos ni siquiera defendernos porque teníamos ataques de todos los... Y aparte los paros. Cuatro paros en el término de 30 días cuando la empresa nunca jamás tuvo un paro. Sí, esos paros fueron muy particulares, ¿no? Porque paraba la UTA y los trabajadores de Río Paraná querían trabajar. Es una cosa muy, muy, muy raro. Era una cosa increíble. Uno lo veía y era rarísimo porque, insisto, la UTA paraba, pero decían, nosotros queremos trabajar, decían los empleados de Río Paraná. Los supuestamente representados por la UTA. Exactamente. No, no, fue una cosa muy raro. El Ministerio de Trabajo ahí tiene actas donde el personal quiere trabajar, donde hay notas, hay actas de escribano donde también manifiesta que quiere trabajar. Preguntaba, salimos a trabajar. Fue una cuestión en área de la paz social y para que no se produjera ningún tipo de conflicto. Nosotros le aconsejábamos que nos saliese para proteger al usuario, para proteger a los conductores, también a las familias. Por eso que nosotros le dijimos, bueno, estos va, ustedes son los que deciden si salen o no salen. Nosotros, lamentablemente, no le podemos indicar. Está Mario Morel con nosotros, titular, justamente de Río Paraná, la empresa que todavía se mantiene firme, mirando el futuro, más allá de todos los inconvenientes y con un prestigio de la familia que está defendiendo de alguna manera. ¿No, Mario? Nosotros, nuestra familia es lo más preciado de todos. O sea, todo esto va en honor a mi padre porque realmente él hizo todos los esfuerzos para llegar a esta situación. A mi abuelo, a mi madre, a todos nuestros hijos, a mi señora, a toda la gente que acompaña de una manera u otra. Y nosotros no vamos a bajar la guardia hasta no dar con el resultado final de esto que es justicia. La injusticia tiene que cubrirse con justicia porque realmente lo que nos pasó es muy triste. No se lo deseo a nadie porque realmente hay mucha gente que directamente termina esto y dice, bueno, voy, me suicido. Nosotros no, porque nosotros somos gente de trabajo y nosotros nos debemos a nuestros empleados o nuestros ex empleados que nos paran y nos dan fuerza porque ellos extrañan totalmente todo el cariño que nosotros les brindamos. Entonces ahora se sienten en una empresa que no cumple el convenio, que no les da el descanso, los hace prácticamente descansar en lugares que no son adecuados o a veces rebotar continuadas horas. Ayer justamente en el cocheo me encontré con Conchos Pérez, vinieron, me abrazaron, me dieron un beso, me dicen fuerza. Realmente todo eso nos habla de que nosotros vamos a seguir adelante con los proyectos, vamos a hacer turismo. No vamos a dejar caer todo esto, no podemos dejarlo caer porque tenemos un compromiso moral con todos y aparte con la comunidad también. Mario, uno recuerda aquel momento crítico para la empresa cuando, bueno, los propios empleados querían salir a trabajar y desde el gremio les decían que no salieran. Digamos, el gremio era el que paralizaba, pero los empleados querían salir a trabajar. ¿Cómo se interpreta eso? A ver. Nosotros, el primer paro cuando vienen de la UTA de Mar de Plata, que viene Medina y ya había un enfrentamiento prácticamente a golpe de puños que nosotros pensábamos que iba a terminar muy mal. Yo lo aparto a Medina y hay notas oficiales, grabación, está todo esto, está todo filmado, grabado. Lo trato de calmar porque había un montón de gente que había venido de Mar de Plata y hacemos un compás de espera y al otro día, bueno, se levanta el paro y a los poquitos días otra vez nuevamente otro paro y a los poquitos días otra vez otro paro. Cuando la gente que realmente comenzaba a cobrar el día 28 anterior al cuarto día hábil, había dado cuenta de pagar todo el convenio. ¿El convenio qué es? El convenio es 8 minutos de hora nocturna, 12 horas de falta de descanso cuando el chofer rebota. Perdón, ¿qué es cuando el chofer rebota? Ok, vamos a suponer un chofer viene y se pasa de, llega a Bahía Blanca y tiene que volver sobre la marcha cuando está excedido de las 8 horas o de las 12 horas, se pasa dos horas y hay que pagarle falta de descanso. La falta de descanso va al 100%, una hora de falta de descanso estamos hablando de 400, 500 pesos. Entonces, ¿qué pasa si realmente una empresa lo tiene que aplicar y la otra no? Y se hace una diferencia en un choclo de la mitad, o sea, de 50 mil pesos pasamos a 25. Entonces, ahí está el quid de la cuestión, si multiplicamos 25 mil por la cantidad de empleados y bueno, vamos a poder renovar unidades, o sea, debería ser el tratamiento del convenio para todos igual, a rajatabla. Pero el dinero va y viene, pero la seguridad no va y viene, porque un chofer que se pasa de las 12 horas y tiene que rebotar y rebotar, existe el peligro de que por ahí se duerma. Y ese es un problema, puede tener cualquier empresa, pero si está dentro de los parámetros del descanso, dentro de las 12 horas, es menos posible que tenga esa fatalidad. Mario Moreles, el que está hablando. Hay un montón de mensajes, pero todos realmente con un cariño increíble. Exactamente, realmente es mucha cantidad de mensajes que estamos recibiendo dedicados a Mario. Moreles, sobre todo a las cosas, una buena persona. Felicitaciones por los 100 años de Río Paraná, Sociedad Anónima. Ignacio Cabezas Kirchner está saludándolo. Saludos a Mario Morel, dice Santiago Gairal. Por aquí hay otro mensaje, que vuelva a Río Paraná, lo deseo de todo corazón. Mucha suerte para Mario Morel. Feliz cumpleaños a Río Paraná y un fuerte abrazo a Mario Morel, dice Raúl Escudero. Muchas gracias. Abrazo grande a Mario Morel, excelente persona. Y Río Paraná va a volver, dice alguien con firmeza. Bien. Más mensajes relacionados. Bien, Marito, felicitaciones. Un abrazo grande, Roberto Corcho Lauge. Vamos, Marilucho, ponele onda, dice Susana. Bueno, ¿el de Oscar lo habíamos leído? Sí. A ver. Oscar Urruchúa, dice, no podía dejar pasar la oportunidad de saludar a Mario y felicitarlo por sus 100 años. Y luchemos, Tandil, para que vuelva a Río Paraná. Mario Morel, les deseo que todos los éxitos del mundo en sus reclamos. Río Paraná es una empresa grande. Sos muy buena persona, dice Alberto Pañuti. Bueno, perdón si nos quedan mensajes sin leer, pero la verdad que llegaron muchísimos sobre este tema. El Conejo Olmedo también, dice, saludos al luchador de Tandil, dice que vuelva a Río Paraná por el bien de muchas familias, dice el Conejo Olmedo. A ver, ¿qué dice por acá? Bueno, la verdad que hay un montón de mensajes, sé que llegan, que llegan, bueno, saludando fundamentalmente. Mario, viajé durante 24 años todos los viernes, nunca tuve que cambiar de micro por rotura, siempre llegué en horario, salvo alguna vez por problemas de terceros. Hoy en día viajo una vez por mes, nunca llegamos en horario, como mínimo una hora tarde. Otra, dice, se va quedando sin gasoil, dos veces en un viaje, tres horas de demora y nunca reconocen nada. Patricia dice, debería volver a Río Paraná, viajé años con ellos, muchas gracias, dice Patricia. Me llamó la atención la cantidad de mensajes, no sé, de agradecimiento, de afecto fundamentalmente. Nosotros siempre tratamos de colaborar con las instituciones deportivas, inclusive con la gente que tenía problemas de salud, que venían los sábados y los domingos, cuando realmente no podían obtener de bienestar social un pasaje o algo. Nosotros siempre brindándonos, porque me acuerdo una anécdota que viene una persona y me pide un pasaje y dice, te firmo un documento. Le digo, no, no me firmás nada. Sí, te voy a firmar un documento. No, no, no. La segunda vez viene y dice, otra vez, me da vergüenza pedirte, pero tengo que viajar porque mi mujer está enferma. Le damos el pasaje otra vez y un día lo encuentro a la terminal y me hacía con el pasaje de Río Paraná en la mano y me llama y me dice, bueno, mira, ahora que tengo medios, voy a, pago el pasaje. Pero aparte de pagar el pasaje, fíjate, traigo a mi amigo que viajaba en la competencia, lo hago viajar conmigo. Me llenó de orgullo, la verdad que sinceramente eso es. Bueno, nosotros estábamos siempre abiertos para las necesidades, siempre brindando soluciones a toda la gente. ¿Cuántas veces le ha perdido la cartera o robado ahí en retiro, que es un tema de inseguridad y nosotros darle el dinero, darle el pasaje nuevamente, después lo arregla la señora en Tandil? Todo eso es un valor agregado que tenemos que tener en cuenta. Nosotros necesitamos que Tandil se ponga de pie, que los políticos se pongan de pie, que nos exijan, nosotros vamos a refundar otra nueva empresa de acuerdo a las características que exige el usuario, pero dentro de las normas que exige el convenio colectivo, que exige transporte, porque si hay hijos y entrenados, por ejemplo, los coches de la empresa Viata que están radicados en Misiones, tributan sus patentes en Misiones. Es una cosa que es increíble que una empresa de Misiones venga a prestar servicios en la provincia de Buenos Aires y tribute allá, o sea que nos estamos hasta perjudicando cuando realmente a nosotros se nos aplicaba todo el peso de la ley, todo. Mario, gracias y bueno, felicitaciones por los 100 años. Muchísimas gracias y les mando un saludo a toda la gente que nos ha acompañado y que nos va a acompañar y les decimos que realmente estos 100 años nos llevan de corazón. Un saludo a la familia y vamos a seguir luchando para que Río Perná vuelva a estar en las rutas argentinas. Mario Morel, hablando con nosotros, compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta. Exactamente, gracias a todos los mensajes que han llegado. 9 de la mañana.